Si no, esto está condenado a cambiar, porque es insostenible. Un patrocinador está interesado en un retorno, si no, no pone un dinero. Si es simple, aumentas el coste, disminuyes la visibilidad. Estás condenado a morir en algún momento más pronto o más tarde. Ha sido como muy poco a poco, hemos ido perdiendo patrocinadores, hemos ido perdiendo ayudas, hemos ido perdiendo un poco de todo, porque cada vez es más complicado gestionar tanto dinero para repartir, por decirlo de alguna manera. Entonces se ha ido perdiendo, se ha ido dejando morir. Al principio, lo que te digo, los primeros años éramos todos becados, todos los pilotos de todas las categorías, tanto minimotos como 50 y 125, porque eso eran tres categorías. ¿Cuántos pilotos? A lo mejor éramos 15, 17 pilotos por categoría que éramos becados. Cuando empiezas a aumentar el gasto, ya no solo porque nosotros queramos aumentar el gasto, empiezas a aumentar el gasto de las categorías. Las motos se empiezan a profesionalizar todo muy rápido, en un espacio de tiempo muy corto. Entonces con lo que hacías, podías repartir 40 becas, solo puedes repartir 10. Y pasan dos años y con lo que podías repartir 10 becas, solo puedes repartir 3. Y pasan cinco años más y con lo que podías repartir 3 becas, ahora puedes repartir un 60%, que es lo que los últimos años de la Cuna de Campeones, el que ganaba, su beca era del 60%, ya no era una beca completa, ¿sabes? Era una ayuda, era un patrocinio, una gran parte del presupuesto, pero no era el presupuesto completo. Seguían teniendo que buscar patrocinados por su cuenta. Y esto se ha convertido en algo complicado. Al final sí que es verdad que España es la superpotencia número uno a nivel mundial de motociclismo. Tenemos los mayores circuitos, tenemos un buen clima y la mayor cuna de pilotos con diferencia de todo el planeta. Pero eso mismo juega a nuestra contra. Al final hay muchos pilotos para pocos patrocinadores que estén dispuestos a invertir en patrocinio en este deporte. Al final también creo que ha hecho un poco de daño que empiecen a salir plataformas de streaming, que la gente no tenga un acceso fácil a ver las carreras en la televisión, todo esto está cambiando muchísimo. Claro, es que ahora es de pago. Ahora es de... O sea, yo hablo desde mi punto de vista. Luego habrán mil. Yo... Poca gente conozco o conoceréis los demás que tenga la afición y la pasión que tengo yo por el motociclismo. Y yo no veo las carreras porque no me voy a gastar ese dinero para ver las carreras. Me informo, sigo en las redes sociales, a mucha gente que pone mucho esfuerzo en hacer llegar las noticias del motociclismo, pero no veo las carreras. Claro, es que el problema de eso es que al final solo se quedan las familias que siempre han sido moteras viendo las motos. Porque una persona que está en la tele viendo cualquier cosa, si no le salen las motos ahí de golpe, no se va a aficionar de repente. Entonces, las personas que les gustan las motos y que siempre les han gustado, sus hijos seguramente lo vean. Y los hijos de los hijos. Pero no habrán personas nuevas que se metan a este mundo, si no es, por ejemplo, los podcasts que hacemos nosotros, que llega gente también. Sí, no, esto está condenado a cambiar en algún momento porque es insostenible. Quizá para la organización es sostenible porque ellos reciben un pago por retransmitir estas carreras, pero para los equipos cada vez es más complicado. Ya no me pongo solo a nivel de los pilotos que tienen que pagar por correr. Me pongo también en la piel del equipo. Es que al equipo es prácticamente imposible, igual que al piloto, de encontrar un patrocinador para intentar ayudar a los pilotos o para sostener a los trabajadores. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque no hay un retorno para el patrocinador. Un patrocinador está interesado en un retorno, si no, no pone un dinero. ¿Sabes? Al final es que tiene más retorno hacer un anuncio en la tele de 30 segundos, que cuesta X, y sabes que tiene un retorno, que patrocinado un equipo de MotoGP, que van a haber, no sé, 600.000 suscriptores. Porque es que es, ya te digo, es complicado. Sí, es mundial, lo ven en todo el mundo, pero a un patrocinador, digamos, mediano, que tiene su base de negocio aquí en España, solo le va a importar quien lo vea aquí en España, no le va a importar quien lo vea en Estados Unidos, porque no le va a generar más negocio a él. Entonces, esto es complicado. Claro, además, patrocinar un equipo le interesa a alguien que se dedique al mundo de las motos, es decir, a lo mejor que tenga un negocio de motos, o marca de cascos, o cualquier cosa, porque si yo tengo un bar, que coño, mejor hago un anuncio en la tele, como dices tú, ¿sabes? Porque al final es un nicho, que solo lo va a ver la gente que pague, que sea aficionada a las motos, entonces solo le interesa a gente, solo le interesa poner patrocinadores que sean del mundo de las motos. Sí, a día de hoy, sí. Porque sabes que tu público objetivo va a ser gente que única y exclusivamente le gustan las motos porque está pagando para verlas. Antes, cuando era gratuito, tú enchufabas la tele en tu casa y estabas haciendo zapping y aparecían las motos y si a alguno le llamaba un poco la atención, ¡Ostras, mira qué divertido! Se quedaba mirando, entonces daba igual lo que pusiera en la moto. Podía ser una cadena de hoteles, podía ser un fabricante de cocinas, ¿sabes? Da igual, porque al final generaba un retorno, ¿no? A nivel publicitario. Ahora no genera nada porque no sale de ningún sitio. O sea, o pagas para verlo o no va a generar un retorno. Al final las motos, queramos o no, y sean importantes aquí en España o no, no es el fútbol. El fútbol la gente está dispuesta a pagar más o menos por verlo, pero por lo ve, las motos no. Y aparte, tú, por ejemplo, eres piloto de equipo, vas a algún patrocinador, así y tal. A lo mejor te puede dar, imagínate, 20.000 euros. Que dices, ¡Ostras, 20.000 euros es una pasta! Vale, dices, bueno, va, voy a intentar hacer algún campeonato, algún equipo. Te piden 100.000. Y dices, ostia, tío, necesito 5 como este para que me empiecen a salir los números. Y claro, es que yo lo veo que es insostenible. O sea, para una persona que no puede traer el capital, es que ni moviéndote, aunque seas el experto número uno e ir a buscar patrocinadores, es que es imposible. No sé cómo lo hacíais vosotros más empresas como Dunlo, por ejemplo, Aeromáticos o Recambios, pero empresas, digamos, de fuera, yo creo que es imposible y necesitarías eso, 5, 6, 7. Es, vamos, insostenible. Es, sinceramente, muy complicado. Muy complicado. Y hay que ponerse, ya no solo en, como te digo, la piel del piloto, sino tienes que ponerte la piel del equipo, que tampoco puede conseguir patrocinador, porque es muy complicado, tienes que ponerte en la piel incluso del patrocinador. Oye, yo sí, me puedo gastar 100.000 euros en patrocinio, porque soy una empresa potente, pero es que a mí me va a rentar muchísimo más y voy a tener muchísimo más retorno patrocinando cualquier otra cosa, una carrera popular en un pueblo, ¿sabes? Que patrocinando un equipo de un campeonato junior GP que vale un pastizal más que una carrera popular. Sí, un campeonato de España que casi ni se retransmite por la tele. Pero no tiene el retorno. El campeonato de España aún quiere retransmitir por YouTube de manera gratuita, solo el domingo, pero bueno, al final tienes que ir a buscarlo también, no te lo ponen delante de la cara. Entonces es un poco complicado. Las empresas que gestionan los campeonatos tienen que ver de qué manera se mueven para intentar que esto vuelva a ser más público, por decirlo de alguna manera, que tenga un acceso mucho más fácil para que entonces los patrocinadores vuelvan a querer invertir su dinero en publicitar este deporte. Pero si no, estamos condenados a extinguirnos. Es que tú imagínate el mercado, cómo se ha reducido de cualquier patrocinador poder entrar a que al final solo sea gente de motos o muy relacionado. Sí, es simple. Aumentas el coste, disminuyes la visibilidad. Esto no se puede alejar uno del otro. Tú puedes aumentar el coste y aumentar la visibilidad, aumentar el coste y aumentar la visibilidad. Ahora que empiezas a aumentar el coste pero bajas la visibilidad, estás condenado a morir en algún momento más pronto o más tarde. Sí, sí. Y claro, es que yo veía antes que yo, por ejemplo, de pequeño me conocía a todos los pilotos y yo veía por la calle y tal que se hablaba, pues mira, la carrera de dos y medio, de 125, la gente conocía a los pilotos porque claro, salían en la tele y tú el domingo te lo ponías. Ahora creo que hay una brecha muy grande, ¿no? Entre, digamos, el aficionado al piloto porque ya son muy pocos los que lo ven y como que están ahí como, no sé, antes yo lo veía más, todo más cercano y que se conocía todo. Ibas al bar a lo mejor y en vez de hablar de fútbol del Madrid-Barça hablabas de Lorenzo Pedrosa, ¿sabes? Y ahora veo que nada, nada, se ha perdido totalmente y no veo ningún bar, por ejemplo, que ponga las motos el domingo. O sea, te van a poner fútbol. Así es, es complicado. Hemos perdido muchísima visibilidad y eso nos ha llevado a perder, pues, muchísimas opciones de conseguir patrocinios y de poder ser pilotos, o sea, tener más cantidad de pilotos.